Oh, si tu día se pone mal, mantener la calma te puede costar, hay que intentar, hay que intentar. Y si afuera una tormenta hay, quieres refugiarte y tu miedo ocultar. Debes mirar, debes mirar, es real, es amor, es real, es real, es real, es amor. Si buscamos a quien culpar, por el miedo y la vergüenza que nos da, no hay que jugar, hay que cambiar. Y sé, soy más que ganar, yo perdé, una nueva dirección yo elegiré. Es mi verdad, es lo real.